¡Hey yo! ¡Dime los papos! ¡A la matada, oyente! Aquí está un nuevo video para el canal, esta vez de un juego que se llama Madison Este es un juego que vivo arriba por YouTube Me interesó, el juego se ve sumamente tenebroso, sumamente potente Tiene unos gráficos, este juego salió hace muy poco Y entonces la verdad que me interesó de la primera Y dije, bueno, vamos a traerlo al canal y vamos a pasarle a mal Entonces lo primero que quiero decir es que Si eres bien sensible a estos juegos, porque sal de video, vete a hacer otra cosa Porque aquí la vamos a pasar mal, estoy ahora mismo en mi habitación Luces apagadas, tengo una lucecita super pequeña así de fondo Y tengo unos auriculares o casco bien potente, lo tengo bien potente Entonces, también quiero decirle que muchas gracias por el apoyo que se está dando en Instagram Se está dando en YouTube, o sea, muy agradecido estoy Y si no estás suscrito ahora mismo, te recomiendo que te suscribas Porque voy a estar subiendo videos todas las semanas, tres videos semanales Subo de todo tipo de contenido Ahora mismo me he subido más como de horror survival, de terror así Porque la verdad que me la paso muy bien Yo me río de mí mismo, asustándome Y también que me gustó un poco los juegos esos de roleplay, RPG y esas cosas Y entonces, vamos a darle, vamos a darle Aunque esto no es RPG, esto es más como de hacer cosas por ahí De acertijo, esas cosas Pero bueno, vamos, manos a la obra y vamos a darle historia Vamos a darle nueva partida Como yo sé que nosotros vamos a pasar mal Ponerle en difícil es porque usted no pasarnos al juego O sea, voy a poner en normal Nos vamos al juego poco a poco También quiero decir que este juego es, no es largo No se va a dar un aumento de hora, 30 horas Pero capaz que tenga que traer el juego como en 3 o 4 capítulos Entonces lo voy a traer poquito a poquito Entonces vamos a darle aquí Primero de honor, quiero iniciar partida Sí Vamos A darle Alto Ok, vemos una cámara Esa es una especie de una cámara que dice Luca Ok Si te encuentras en la oscuridad, intenta alumbrar Bla, bla, bla Se está apagando Blooduse Gems Oh, oh my god Oh, my head Ok Empezamos bastante bien que nos metieron un golpe en la cabeza y nos dejaron bailando discoteca aquí Ah, y hay un loco que está riendo aquí Oye, buenazo, ¿qué dices? Oh, no, que es un niño Oh, shit Dad, por favor Por favor, por favor, hablame conmigo, no entiendo lo que está pasando ¿Qué? Tu propia familia Tu propia sangre ¿Eh? ¿Qué diablos estás creciendo? ¿Qué? ¿Qué diablos crece tu mente? ¿Qué? Dad, stop ¿Qué diablos está pasando a ti? No te hacen sentido Tu has ruinado nuestra familia ¿Qué voy a hacer con ti ahora? Ah, entonces examinamos el objeto por aquí No, 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 esto no puede estar sucediendo Dios Y esto, entonces, ¿cómo se abre esto? Ah, que se abre aquí Ya, 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 ya entendimos cómo no los controles, gente Como vemos, el bug tiene unos gráficos No sé qué tipo de... De engine utilizan, pero... Se pasaron En las luces y todo Y no sé qué tiene que usar Ah, pero tengo que usar esto ¿Qué se supone que tenemos que hacer acá? No puedo usar acá el sol Es bastante imposible, ¿no? ¡Arme! ¡Pesao! Vamos a ver qué hay acá Oh, ya entiendo cómo viene el juego Este juego de jugarle Con casco realidad virtual Es bastante complicado De tu primo Romeo Es de Argentina Argentina Acercar, rotar, atrás, leer Si, si tu primo no va a la calle Maclamore Argentina 626 Ok ¿Puedo ver la... ¿Puedo ver qué tiene en la carta? ¿O no? Bueno, parece que no se puede ver lo que tiene en la carta Pero... Para adentro Tienes que encontrar el handle Ah, tienes que encontrar el handle Tienes que encontrar el handle Un handle Un handle Tienes que buscar el handle, ¿no? Ah I got it I got it Todo es para poder ver aquí Ya entendemos Entendemos ¿Esto será el handle, say? Oh, shit A ver, vamos a ver Decía que hay que buscar el handle, ¿no? Usar Ok 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 Un martillo Vamos a romper el... Bueno, papá, me voy a fugar Jajajaja A romper Bueno, voy a quitar todos los clavos ¡Esto no eres mi hijo! ¡Esto no eres mi hijo! Bueno, no sé qué habrá hecho el muchacho, bro Tú cierras la puerta, muchacho, porque si no... Te voy a poner a ir a la discoteca Bueno, ahí empezamos con estar en lugares cerrados Quizá puedo salir a través de la casa de papá De esta casa Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tengo que encontrar un camino Antes que el padre se notice que estoy aquí ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ya empezamos con los sonidos raros! ¡Y me tiran una mierda ahí! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¿No había una puerta aquí? Vamos a ver... No podemos usar esto Le estoy poniendo pausa, no sé por qué Bueno, aquí no hay nada Y a estos juegos a mí como que me da lo mismo Me da exactamente... Me encienden ahí ¡Riquísimo! ¡Ah, una cucaracha! ¡Hola, señora cucaracha! ¿Qué pasó? ¡Ah, una puerta aquí! ¡Uh! Aquí tienen el chungundungu ¡Me tienen que cerrar la puerta! ¡Maleduco! ¡Oiga, señor! ¡Estese tranquilo! ¿Mi... ¿Mi cumpleaños de cumpleaños? ¡Ah, loca! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué parece? ¡Ah, por no voy a la discoteca! ¿Y haciendo tú? ¡No toco esto! ¡Ah! ¿Puedo tocar esto? ¿Y para qué será? ¡Uh! ¡Pero qué rarito el de la foto! A ver qué pasó, ¿no? Que empezamos ahí con los soniditos Las cositas ¿Cómo es esto? Capaz que tengo que... ¡Oh, ya! Bueno, no se sabe ¿Qué hay que hacer acá? ¡Ah! ¡El del arruguito! ¡Pesado! No, esto es una combinación Aquí tenemos un 1, un 8, un 6, un 4 Y el de los soniditos ¡Qué pesado! ¡No! 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 ¿Qué es el fetalio? Me empieza la música rara Si, está roto para acá cerca Vamos a ver qué es esto Ah, esto es una llave Esta debe ser la llave del reloj Me he puesto, ¿no? Y ahora cuando salga de aquí seguro Me ponen a hablar discoteque Ah mira, una cámara Uh, papá Uh, papá Mira como se pusieron la foto esa Ay, Dios mío Ay, Dios mío Señora sin ojo Ay, me cierro la puerta Qué graciosas son ¿Y esto qué es esto aquí? Ah, una cámara ¿Qué es esto? Ah, está la habitación ¿Qué hice? Oh, asesino serial ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Es una habitación rarita de un asesino serial Bueno, nos echamos para atrás ¿Sabes? Y se enciende el televisor ¿Por qué? 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 ¿Por qué me hace extraño que se encienda el televisor? ¿Ya funcionará? hay gente hay gente me apu... a ver que es la cámara el sonido pasado no se ve mucho no se ve mucho no se ve mucho bueno ahora es la hora de la verdad que nos echamos para atrás y viene la candela aquí ah no eeee jejeje ¿qué pasó ahí? esa es mi pregunta ¿podré morir en este juego? ¡eh! ábrame la puerta eso pesado ábrame la puerta ok seee ¿qué fue eso? ¿soy yo lo haces ese movimiento? oh mira lo que era para tirar una cámara papá ahora somos fotógrafos espérate te puse las cosas en candela a ver a ver ¿cómo es esto? vamos a tener una selfie aquí tú estás papá ¿qué? ¿qué pasó? a ver a ver meto la habitación aquí oh no pero el chamaco tiene la mano sangría ay se abrió la puerta papá el tipo quiere quedó si no está si no está ah no mira la silla eh 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 la foto la foto eh la foto la foto no vi nada es la foto como puedo ver la foto ahora la vuelta ah mira 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 esta debe ser la foto ¿cómo puedo inspeccionar? ah mira la foto eh ah pero espératela si ya la pusieron bailando discoteca ¿qué es eso? ¿se movió la silla o qué carajo? ay gente ay gente yo sé que este juego la vamos a pasar riquísima la vamos a pasarla riquísima gente ya a ver si tiene una foto aquí ya empezamos con los ruiditos raros ah ahora la puerta uh papá a ver ah y es todo el tiempo así coño humano que atacó oh ah 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 ok 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 I see you I see you I see you ¿cómo está en la foto aquí? esperame vamos a ver que pasó porque yo no sé que está pasando en la foto esto ah no hay nada eh y no se ve eso es lo bonito que no se ve eso hay gente no sé como yo ah ya no se puede usar esto esta foto no se puede usar esta foto no se puede usar está menos que a menos se va a saber mas o menos como funciona y aquí que tengo que poner no puedo poner nada ahí no se ve nada ahí no se como tiro foto aquí no se como tiro foto aquí como es carajo vamos a ver que me jajaja que pesado nosotros somos fotógrafos de alta calidad yo no se ahora ahora está el payaso por ahí carajo esto que paso coño ve los controles esto eh tu pesado para con la musiquita con la cosita vamos a ver vamos a ver vamos a ver nosotros pasamos papá nosotros somos los duros como va esto se puede pasar para acá se puede pasar nada aquí nos vamos con mil fotos yo se los digo vamos a ver descartar ya ya entiendo si se descarta así bueno la de la silla si la dejo para que uno nunca sabe vamos a ver me cago en todas las breadas vamos a ver vamos a ver vamos a ver no hay nada esto es para acá el viejo ese y aquí ¿qué es el termo? debería encontrar un nal o algo para casarlo ah un nal ok bueno tiene que haber aquí algún tiene que haber aquí algún a ver si me ha bueno para de irse gente para de irse gente si pero amigo mira como hay maldito que quiere que yo haga mira ah no pero mira como hay de esto ahí y el loquito este no quiere cogerlo ah mira otra otra vez está más de nuevo jajaja que bien ah mira donde está el maldito de eso estaba ahí no la posiciona ahí hay un pesado aquí que nos la está poniendo bien fácil para la misma vena uy que pesado ya se lo dije gente ya se lo dije ya empezamos yo no sé ni dónde tiré la foto tengo que tener ya sabemos que tenemos que andar así mira así así hay que andar así hay que andar así hay que andar así andamos así andamos así que pesado que pesado para que esta el juego básicamente si y esa foto y esa foto y esa foto y esa foto yo no sé ahora puedo poner la la foto fea hasta ahí bueno jeje andamos así mi gente andamos así a pasito tú tú ya tú sabes y ahora para dónde y ahora para dónde como es la cosa como es la cosa como es la cosa mariposa jajaja me acepto cantar ya que tengo que hacer aquí bueno ya le puse la foto que quieres que haga que tiene una foto aquí tú sabes yo te tiro una foto no, no era eso a ver tequi 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 eeee creo que se había algo ahí no? ah no son son cosas meas no se ve nada bueno seguimos que me dirán gente para dónde hay que ir yo no se no se a ver si nos pasamos el juego bastante rápido aquí yo creo que no esto se va a poner la cosa bien candela se va a poner la cosa bien atómica ok ok ya pusimos la foto supuestamente 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 cuando pongamos la foto capaz tengo que tener una foto del señor este no? pintura sabía sabía yo sabía yo sabía ay me pusieron otra foto ahí a mi no me está señalando el pesado a ver ay me pusieron otra puerta allá esa puerta no estaba a ver como puedo ver la foto esta no me puedo ver la foto eh me está señalando a mi los dedos feos o eso me está señalando a mi el pesado ay gente ay gente ajajajaja hay gente mira yo entro así yo entro así al pasillo de Tum 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 porque esto va a estar más oscuro me ha puesto uh papa cuidado Yo tiré una foto ¿Qué diablos ha estado haciendo aquí? Ah, claramente Esto es lo de la... Lo del lado de la otra... de la otra puerta El papá dijo que estaba reparando la casa de papá Pero en vez que ha estado investigando a esta mujer ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué dice? La oficial ruso testifica Según lo informado por el departamento de policía La oficial que acabó con la vida de Madison Testificó que antes de morir la asesina en serie Pidió una cámara instantánea La mujer de 43 años Habría tomado fotografía de sus víctimas Luego de haberlas mutilado A la miércoles Catedral de San Júpiter La Iglesia de los Horrores Ah, claro, que no te pones de todo No te pones de todo El santillanito De la niña El matoso fue para la miércoles Todo... Te está contando aquí básicamente la historia Esto fue lo que me leímos Y acá me apuesto que te irá más Bueno, bueno mi gente Y esto es, keep away from children Otra llave, otra llave, otra llave Ah, que se puede abrir esto aquí Esto para donde hay O sea que a mí me parece que cuando yo entre aquí me van a meter la encerración Te lo estoy diciendo Yo para ahí yo no voy Ah, que hay otra puerta acá Y no se puede abrir, ¿no? El de los ruidos La musicón El musicón Me va a meter la aserración aquí Me va a meter tremenda aserración Así que esto es una música Me va a poner que usar música aquí de las ochenteras Ah, alemán Bueno ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Priest Thomas Esto parece de Como de algo, ¿no? Como que encaja en algún lugar Eh, ¿no puedo cogerlo? Bueno Al parecer no podemos cogerlo ¿Y esto aquí? No 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 La llave me la ponen aquí mismo Dame No, tú sabes aquí Tirar fotico Tirar fotico Tirar fotico Hay gente Hay gente Coger, almacenar Oh I got it Parece que Ah, porque no podemos Emocionar tantas cosas Claro, claro Bueno Vamos a almacenar Un par de cosas ¿Por qué? ¿Por qué no? Esta foto Bueno Al parecer no podemos Tirar la foto Casete Lo tenemos que tirar Esto Al parecer Podemos guardarlo Entonces Coger Ah, ya entiendo Oh Mira lo que hay aquí Hay algo nuevo aquí Esto no estaba Bueno A ver Vamos a leer La notebook Del Champloo este Luca Ya vemos que El protagonista Es Un chico Se llama Luca Y no sabemos que A lo mejor Esto es igual Que El Resident Evil Para dejar de ser Que tenés que darle Vuelta La cosita Para que Emocenar esto Mejor hold on to this Claro Menos mal que Te están diciendo ¿Sabes? Jejeje De verdad Voy a poner la cámara Que tú conoces Aquí Tú sabes Usa el reggaeton Usa el reggaeton Aquí Que yo no No me quiten La canción No me canten La canción Tengo una cámara Y no quiero usarla Como es la cosa Como es la cosa Como es la cosa Mariposa Esta es la fotito El abuelo 1968 Me suena Que en 1968 Yo gente Que no Coño Como es la cosa Tu vas a ver Gente Ya no me conozco Estos juegos Mil Novecientos Sesenta Hay gente Nos vamos a poner Aquí a bailar Disco Tec Y ocho Tiene que funcionar ¿No? Era 1968 ¿No? Que tiene 43 años Acá El televisor no funciona O está roto Ah Que nos abrieron la puerta Ay Me puse Me puse El micrón Que nos abrieron la puerta Mi gente Ah Verdad Que nosotros Habíamos abierto Esto Ah Espérate Que aquí Lo que hay Hay Raquetón Grandpa's house I haven't been here Since he died Ay mi gente Se nos abrió Mal Sistema Aquí Ya estamos Acá Y aparecía Que la casa Esta 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 Debe haber tomado la fuerza. Creo que Grandpa tenía un generador en el baño. En el baño, ¿cómo voy a ir yo al baño? ¿Cómo voy a ir yo al baño? No hay nada. ¿Cómo voy a ir yo al baño? Vamos para el baño. ¿No hay otra, verdad? La sala de mamá y la mamá. No hay otra. Parece que se puede abrir esta puerta. A ver, ¿qué hay? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Uh! El sur es un húngulo acá hay. Vamos a bajar. ¿Por qué me tienen que poner cosas raras? Bueno, bajamos. Ah, estos son los... Claro. Esto debe ser cuando encendamos el... Vamos a encenderar el generadorcito este. Vamos a encenderar el... ¡Ja! La... La candela ahora va a lo que hay que meter. Ahora. Vamos a que tenemos una cámara. Aquí ya se acaba el rollo. Hay un generador ahí. Igual era lo que se parecía. Un generador. Ya sabemos que hay una puerta. Para ver si hay una puerta. Vale. ó aquí. Votar... Abajo, arriba... Ok... Está allá arriba... Está abajo... Y está arriba... No... ¡A ver cómo era! No... Para acá... Para acá... Para acá... Para acá... Para acá... ¡Aaah! Vamos... La electricidad... Bueno... Venga, boluda... El electricista, me dicen... Uy, pero aquí hay más puertas, hay más cosas... Que brúe... Que smella malo... No, pues claro... Las puertas deben estar enloquecadas... Pues claro... ¡Vamos! ¡Estoy bien! Vamos a brúe... 8 izquierda Ok, 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 ok Ya sabemos que es 8 izquierda Sabemos que es 8 izquierda Combinación Bueno, debe ser seguro para allá Para el combination Tu sabes Vamos a pasar para acá A ver que hay acá Tengo que encontrar una forma de abrir esta puerta Si quiero salir de su casa El chico habla como El chico ha dedicado su vida toda a la creación Son las 9 A la noche No se ve que no son las 3 de la mañana Vamos a ver la parte de atrás El reloj que dice Eh, eh, eh Albert Maxibel, ¿no? Ah, déjame la vuelta, claro Para que se da la vuelta, gente Por aquí vemos que se da la vuelta Vamos a ver que hay acá Vamos a ver el documento ahí Vamos a ver lo que va a pasar porque esto es así ¿From the moment of first contact? What? When a demon attaches itself to a human Demons? It becomes a parasite of sorts ¿Qué es esto que me está hablando de todo? ¿Qué es esto que me está hablando de todo? ¿Qué es esto que me está hablando de todo? ¿Qué es esto que me está hablando de todo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me está hablando de todo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? There must be a mistake. Los fotos, la lega, la arm No lo hice Dad piensa que fue yo Pero yo... My head A door A red door ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es esto lo que ese hombre estaba hablando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando para mí? ¿Puedo ser la puerta de la habitación? No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? La candela ha abrado, ¿eh? Ya ustedes saben. Están dando dos o tres sustos, pero no, no, no me dio buen susto. Así que me he dejado de los Cocker Ranch. Sí, pero ¿cómo abro la puerta? No, 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 no. Y ahora ha sueno el... el... el malito. Carajo Voy a ver algo en estas zonitas Seguro que no, mira Ah, creo que hay una llave No, pero este muchacho no tiene mano, no abre Ah, no, esto es una llave que está ahora Esto es una llave que está ahora ¿Qué? Blue Nails ¿Qué es el Blue Kneel? ¿Quién será el Blue Kneel? No me acuerdo No me acuerdo No, no Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que entra Mira lo que era Tira una foto a la maldita puerta A ver que es lo que hay Policía no entre Ok, ya Ah, es que se abrió la puerta El surungundungle Un pozo, este es el pozo que llamaba ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Este es un pozo ¿Qué es... ¿Qué pasa conmigo? Esos símbolos Yo los he visto antes Es un símbolo Ah... Dime que hay diferentes Sí... Hay diferentes... Parece una escena de crimen Oh no... Ni obvio A ver, ¿cómo será esto? Será con... Por lo menos en la libreta es loco este ¿No? ¡Eh! Se movió eso Se movió ¿Cómo? A ver A ver... ¿Cómo es? No se ve bien gente, no se ve bien 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 Y ahora cuando se examina esto Ah, es como un triángulo, pero no se si son los triángulos que se han movido de vuelta. Si sigue siendo el mismo, como el rombo, a lo mejor en todo tiene que poner el rombo. Vamos a ver donde esta el maldito, ya no puedo creer que esta en el que no hay rombo. Una especie de algún triángulo. ¿Ahora dios que será? ¿Ahora dios que será? Oh, una pala. Bueno, cogemos la pala gente. Andemos con la pala. A meter un palazo a lo dicho. Deja que nos aparezca ahí. Deja que nos aparezca. Deja que nos aparezca ahí. Deja que nos aparezca ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es la cosa interesante. No creo que puedo llegar a eso. Es demasiado alto. Ah, porque eres un niño. Mira, 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 mira lo que hay. Esperense, miren lo que hay. Aquí vemos que hay como los símbolos, pero no me dice bien. A lo mejor... Me cago un tobre, a ver. Sí, era esto. Era exactamente esto. Mira. Ahí aparecen los símbolos. Vamos. Ya aparecen los símbolos. Un toro. Un toro. Es un toro. Es un toro. Es un toro. Sí, un toro. No tiene... No tiene... Más que otra que va un toro. Ay, ay, ay. La gente. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Seguro nos pueden... Jajaja. Aquí, haciendo un directo. Me cago un toro. Me cago un toro. Se rompió todo esto. Pa carajo. Vamos a ver. Se ven muy bien. Al parecer feo este quiere que... Que baje. Ya no quiero bajar. Estoy tranquilo y bien nervioso. Me apuesto que aquí iba a haber una cantidad de cucarachas, mi gente. Uh, pero ven acá. Esto es el agua con el lobo ahí abajo. Se mató. Se mató. Ya aquí este no... No, no sale. Ya este no sale. Una foto. De tu cuerpo. Ah, no, no. Si estás... Si estás en una... Alcantarilla. Ah, qué carajo esto. Ah. La casa está puesta... Como un pilar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre tiene que ser en... La boca. La caja es extremadamente rostosa. No puedo abrirlo fácilmente. Uno, dos, tres... Los puestos. Adiós. Si, esa es la paga que tú conoces. No, estás tirando fotito aquí. Ah, que nos cerró la puerta. Que nos cerró la puerta. No, cerró la puerta. Parece que no sabe nada. No sabe ni papa. Eh, y eso? Hay una cosita roja ahí, no? Wasn't there, a second ago Officer Russell? Ah, ese fue quien la... Hello, hello, cambio de fuego Cambio de fuego Uh, papá, la que viene ¿Verdad? ¿Verdad? Le-a fotoclipul 1 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, solamente, que es con el heno? Me parece que solamente hay que escuchar ¿Verdad? 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 No me parece que tiene una foto para el monstruo ¡Holy fucking shit! ¿Qué carajo fue esa verdad? ¿Vas a abrir? ¿Vas a abrir? ¿Vas a abrir? ¿Cómo me gusta esto que estás viendo por aquí? ¿Qué es del cobrillero? ¡Huy de bocado! ¡¿Qué dolor?! No sé gente, ya vemos que aquí esto está en candela ¡Suscríbete al canal! Parece que está abierto Voy a investigar un poco, ver si está en el otro lado de esto Dios, hay un... un heredero sonido que viene por aquí ¿Vamos a seguir hablando? Oh, Dios... ¡Ambil no puedo tomar! Dios... Tengo que hacer cosas mal, no puedo ver una cosa de verdad aquí ¿Están llegando? ¡Suscríbete al canal! Creo que encontré los indígenas... ¡Ah! 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 No sonascos ¿Como es tuyo? ¿Y ahora? ¿Cómo es lo que pasa? ¿Es eso tú? ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Aquí está! ¡Ah, tú! ¡Ah! 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 Pobre Kipa, ¿está matándolo? ¿Cómo, le dieron una foto ahí? ¡Ya despertamos él! Esto no puede ser real Así que... ¿Esta carnaño? ¿Esta carnaño? ¿Esta carnaño? No sé qué pasó ahí ¿Por qué esto está sucediendo conmigo? ¡Tengo que salir de la mierda! ¡Tengo que salir de la mierda! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Puedo ir? ¡Este ya está sentado! ¿No? ¿Puedo ir a la mierda? ¿Qué haces? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¿Qué es esta? Por favor, esa mujer... ¿Es posible que ella esté... still alive? ¡Bye!